¡Hola chelitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Mon y estoy muy contenta por tenerte aquí en un nuevo video. Chelitos, pues ahora tenemos un invitado que casi siempre está detrás de la cámara, pero ahora le va a tocar estar aquí con nosotros. Voy a utilizar mis trucos de magia para aparecerlo aquí a la cuenta de tres, así que ayúdenme a contar. 1,2,3. ¡Ey! Aquí llegó tu tiburón. Gracias por invitarme, estoy muy feliz. Ya quería que estuviera en mi canal porque nunca había estado aquí, yo ya había estado en su canal. Me rogó mucho para poder ya estar acá. Les vamos a explicar más o menos lo que vamos a hacer, va a ser como un ¿quién es más qué? O sea, no sé si explicarlo así. Ustedes nos hicieron preguntas de que ¿quién es más celoso? Y ya, de que Rodríguez va a ser un poquito más estrejo. Es tu canal. Les explicamos en qué consiste este video, es como el que ya habíamos hecho un TikTok, ¿cierto? Pero no lo hicimos con harina, entonces ¿se ven lo que compramos? Lo compramos para este video para que nos den sufrir. O sea, ¿quién es más qué? No sé si nos dimos a entender, pero con el video se van a ir entendiendo. Si les va a gustar mucho, va a estar viendo. Se van a divertir, yo sabía que se van a divertir. Para que nos ayude, detrás de la cámara tenemos a nuestro amigo Edgar. Saluda a Edgar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues ya podemos empezar con las preguntas. Con lo que vendría siendo. Amigos, pues ya estamos acomodados porque no es harina, es masa, que no conseguimos harina. Pero bueno, va a estar cool el video, se van a divertir. Me puse gorro porque no quiero ensuciar mi cabello, no me quiero bañar. No me quiero bañar, no me quiero bañar, chico chino me voy a quedar. ¿Quién es más desesperado? Tú eres más desesperado. No es cierto, Mon, tú. ¿Cómo estás tú? Ya hay que grabar, ya hay que grabar. Pero no es cierto, Mon. No es cierto, eso te lo voy a dejar pasar, pero me parece que... Pero yo me ocupo subir video, me ocupo subir video. ¿No? ¿No? Mira, cállate, mejor, mejor. Salvate de mí, maldito. Ok. Dale. ¿Quién es más enamoradizo? ¡Lamor! ¡Lamor! Y se clava mucho. Rigo. ¿Quién es más celoso? ¡Lamor! Yo no soy celoso, eh. Rigo. Tú eres bien celoso. ¿Quién es más cariñoso? Yo no, no tengo corazón. ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más alcabueta? ¡Mor, hay que ir a la fiesta, mon! Persona que alaba de forma exagerada e interesada o trata de agradar a alguien con el único fin de conseguir un favor o un beneficio. No, no, no. ¿Quién es más dragón? ¡Lamor! ¿Quién duerme más? ¡Lamor! ¿Quién es más sucio? ¡Lamor! No, 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 es cierto. No, 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 no. Tú, tú. No. Eh, a mí me consta que Rodrigo es bien limpio, wey. Yo soy bien limpio. La neta. Yo soy bien limpio. ¿Quién tiene más años? Rigo. ¿Quién te enoja por todos? No, no, tú, tú. Tú te enojas siempre. Pues no, mi cielo. Pues no, mi cielo. ¿Quién es más probable a echarse un pedo en frente del otro? ¡No, no, no! La nieta, los dos. Nos echamos pedo. Pelea más. Lamor. Yo no he peleado. A ver. ¿Cuándo he peleado? ¿Cuándo te he peleado algo? Ahí conseguimos en algo. ¿Quién? ¿Quién ha tenido...? Dejen que me pregunte que si quiero hacer esto no le amo, a ver si no le voy a pelear todo. ¿Quién? Yo no vengo aquí a hacer tu amiga ni a decirte lo que realmente quieres escuchar. Ha tenido más polémicas. ¡Ay, Río! ¿Quién baila mejor? Lamor. No, tú. Porque yo bailo muy suelte y tú bailas bien de atrás. ¿Quién de los dos tiene más culo? Lamor. ¡Río! ¿Quién es más probable que haga algo ilegal? A mí nunca. ¿Quién es más paciente? Yo estoy más calmado. A ver, a ver. Yo soy más calmado. Yo digo voy a hacer esto. ¿Quién es más sentimental? Lamor. ¿Quién es más tímido? No, yo no. No, ni yo. Yo soy de carro de confianza, pero tiene que ser uno de los dos. No, porque concibimos algo. Ah, pues entonces yo, porque yo cuando por ejemplo fuimos con el coj*** y yo andaba, no de sangrona, pero no les hablaba porque pues nada. Pero no, yo soy de que si no conozco a alguien literal, le digo hey, ¿qué onda? ¿Con quién vienes? ¿Tienes amigos? Dime eso. Yo soy muy buena onda. Yo también soy muy buena onda, pero a veces decía al principio como que me daba cosas. Ajá, es muy decir. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo nos vemos? ¿Quién es más odioso? ¿Qué es eso? Ay, Enrico. ¿Qué es eso? A ver, explica. Por ejemplo. Ninguno. Ninguno. ¿Quién es más coqueto? Yo. Los dos. ¿Quién es coqueto? No, yo siento que yo. ¿Quién tiene más pegue? Lamor. Sabía tortilla esto. ¿Qué soy tortilla? 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 De la quesadilla. ¿Quién es más cediando? Ay, no. Apesate un montón tú. Sí, no te he dicho que apesas. Pero es que yo me pongo a chambiar. ¿Quién es más dinero? Lamor. Ahí digo. No, es cierto. No, no, no. No es cierto, tú ganas más. Lamor, tú ganas. Tú ganas más. Los dos. Una, dos, siete. ¡No! ¿A qué se me entraron? ¿Quién es más hot? Lamor. Yo no, yo soy bien calmado. Cálmate. Rigo. No, a ver. Yo no. Ni somos así nosotros. No, nosotros no somos así. ¿Qué es esto? Caliente. Pero no, nosotros no somos así. No, somos tranquilos. Ajá, la verdad. ¿Quién es más alto? Lamor. No, mamá. Vamos a poner así. No. No es cierto. Hay que pararlo. ¿Cuánto mienes? Dime. Uno, setenta. Ay, lo mío. Uno, sesenta y siete. Ahí te tengo. No, uno, sesenta. Ay, Dios. Ay, qué bonito. No me estás faltando al respeto si yo mío uno, setenta. Qué bonito. Dale. Sabe como a tortilla recién hecha. Siguiente pregunta. ¿Quién cocina más rico? No. ¿Quién me has hecho? Ah, tú. ¿Quién empezó primero en TikTok? No, no, no. No, no, no. ¿Quién empezó primero en YouTube? ¿Quién tiene más seguidores en TikTok? ¿Quién tiene más seguidores en Insta? ¿Quién tiene menos seguidores en TikTok? Ay. Ay. De todas las que me cobre, de todas las que me cobre, está... No. ¿Por qué? Soy cinigrara. Pero así lo hay que cobrar. Güepo, ya, pero como ya me pensé, hay que echarle, arramax guego mi mamá. ¡No, no! Pero no sé echarle en el piso clic aquí. Me difícil. Ahorita me revivela con suegra. Echarle. Me hiciste como 5 veces así. ¿Pero por qué eran tuyas? No, pero me cobré una de... ¿Quién sube más historias a Instagram? ¡Lamón! ¡No! ¡No, no! ¿Quién lo más probable es que le haga una broma al otro? ¡Cuérdate! No me estoy diciendo nada. Dale. Dale. ¿Quién es más extremo? Nadie. Como un virgen. Yo soy muy miedoso. Como re miedoso. ¿Quién es más renegón? ¡Lamón! ¿Tú eres...? Es que estoy pensando cuántas veces me has renegado. Yo nunca. Yo... ¡Ya, amor! ¡Amarero! ¡Tú también me dices! Es que no me lo vi, Eche. Pues yo me aviento de cabeza y tú no. ¿Quién lleva más harinazos? Yo... ¡Ay, sí, Rigo! ¡Qué conchito! Amigos, pues al parecer ya se acabaron las preguntas de Insta. Ya las demás son las mismas. Vamos a hacer un piedra para poner las tijeras. Y el que pierda va a ser el que tiene que estar ahí. Tienes que unos 5 segundos. Pero la primera. Nos vemos aquí. Sí. Sí, así yo también con los boquitos de... ¡Ay, qué chiquito! ¡Ay, pues! Una, dos, tres. Quiero que pierda la tijera. ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Eh, a la primera! ¡Pero perdiste, bro! ¡Por qué ha perdido, Eche! ¡Ay, no es cierto! Le hiciste la tijera. ¡Pues de moda, mi amor! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Pierda, ma, perra! ¡Eguate nada! ¡Sí, güey! ¡Pierda, ma, perra la tijera! 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 ¡Dale, amor! ¡Dale! 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 Hola ¿Listo? Que pena Con harina No, pero lo hago así como a tortilla No es coca Es harina Es que no había harina en la tienda ¿Qué opinas suegra? Si te quedes de verdad Debe mirar la foto Bueno amigos, nos vamos a despedir el video Porque si vieron fue No sé cuántas veces yo me metí aquí La verdad yo fui el que me aventé Pero el sí perdió más veces Yo fui el que más me aventé Y en el último lo de piedra pero fijara pues obviamente gané yo No, para serte sincero No, siento Charito porque no sabía Esperamos que les haya gustado mucho el video Le pueden dar like Y no olviden suscribirse en la parte de abajo Y activar la campanita de las notificaciones Nuestras redes sociales se las vamos a dejar por aquí Y también en el canal de YouTube Si no has visto el video que hice con Rodrigo En su canal de YouTube para ir a verlo El link también se lo dejamos en la descripción Pues la verdad me la pasé muy bien, me divertí mucho A mí también me divertí mucho En el otro video con él en su canal también me divertí un montón Es que siempre nos divertimos mucho Sí, siempre nos divertimos juntos y creo que les gusta mucho vernos juntos Entonces Si quieran otro video de nosotros juntos pues aquí Denle demasiada más y ya vemos y hacemos más divertidos Bueno pues, esto es todo por el video Nos vemos en el próximo video Adiós!